Estás orando ahí, estás orando, ¿sí? Sí, no, estoy orando de... Es que, Reniro, conversar contigo siempre tiene que venir incluido con una oración, pues, ¿no? Señores, esto es Democracia Infectada y desde el Perú tenemos a Luis Herrera. Luis, bienvenido a este podcast, tu podcast alcohólico, pero responsable. Yo los bendigo rápidamente, salud. Salud, yo los bendigo rápidamente, salud. Bueno, yo creo que la vacuna para la democracia y para Latinoamérica es la eficiencia y la honradez, no hay otra cosa. Repite eso, repite eso. La justicia no se reforma desde la justicia. Yo los bendigo rápidamente, salud. Y te interrumpo de una vez. ¿Hay justicia en Perú en este momento con lo que ha ocurrido cuando las vacanzas... El socialismo no es pobreza, decía. El socialismo no es pobreza, decía. El socialismo no es pobreza, decía. Porque Luis tiene el trago de adorno. Luis tiene el trago de adorno. Luis tiene el trago de adorno. Yo los bendigo rápidamente, salud. Porque esta democracia es que hay que desinfectarla. Tenemos que hablarle al cancion quitado. Para ver dónde está el pico, dónde está el pico. Acá. Ahí está el pico. Mientras que, Luis, ¿tú te parece correcto que un presidente pueda salir a discotequear? A las mises le preguntan. ¿Qué deseas tú para el mundo? Yo deseo la paz mundial. Así pasa con los políticos. O sea, un político jamás va a decir. Yo voy al Estado a enriquecerme. No, no. Yo deseo la paz mundial. Yo deseo la paz mundial. Yo deseo la paz mundial. Luis, Lucho, Jique, como, digamos, como te conoce todo el mundo. ¿Qué le diría a Lucho a ese funcionario, a ese funcionario que fue electo? ¿Qué recomendación le daría para que fuera un mejor funcionario? ¿Puedo bloquear a todos? No. Pero bebe, para que te llegue, digamos, el raciocinio. Lucho bebe, yo bebo, porque esta ha sido una gran conversación. Esto ha sido democracia infectada. Que entienda que la democracia no funciona sola, funciona con líderes. Que vote por personas que tengan ideas y propuestas claras.